Claudia Sheinbaum Pardo, candidata presidencial de Morena, presentó su propuesta de campaña sobre los programas y apoyos para las mujeres, que se titula República de y para las mujeres. En una conferencia de prensa desde Querétaro, Sheinbaum Pardo detalló los 11 ejes de acción que componen esta parte de su proyecto, dedicados a que en su gobierno las mujeres no solamente se vean reconocidas porque llega una mujer a la presidencia. El primer eje consiste en enviar al Congreso de la Unión una iniciativa para elevar a rango constitucional la igualdad sustantiva y el derecho a una vida sin violencia. Existe ya en la Constitución que los hombres y las mujeres tengan los mismos derechos, pero no es lo mismo que hablar de manera sustantiva y que es mucho más completo. Va a ser una de las primeras reformas constitucionales que enviaremos al Congreso, aclaró. El segundo punto contempla modificar las leyes para tener gabinetes paritarios obligatorios en municipios, estados y en el gobierno federal, impulsar la Ley Olimpia y la Ley Vicaria en todos los estados y eliminar la brecha salarial. La tercera propuesta es que las mujeres de 60 a 64 años que han dedicado su vida al cuidado de sus familias reciban un apoyo de por lo menos el equivalente a la mitad de la pensión de adultos mayores. Se proyecta que se inaugure con un millón de mujeres. El siguiente planteamiento es el programa de 40 semanas y mil días, donde el gobierno federal, como su nombre lo dice, brindará apoyos para las primeras 40 semanas de gestación de las mujeres y los primeros mil días de nacimiento del neonato. Está demostrado que si la mujer tiene todos los cuidados en el embarazo, buena alimentación, apoyos para que pueda desarrollar su embarazo con todos los cuidados de la salud y los niños infantes en sus primeros días, no solamente la vacunación, sino distintos apoyos como alimentación sana, el cuidado y la orientación, vamos a prevenir enfermedades y permitir el desarrollo adecuado de las mujeres y de los infantes, justificó. Asimismo, informó que crearía el programa SOS Mujeres, que consiste en la activación del número de atención 765 para que las mujeres denuncien actos de violencia, extender la ley con la que el agresor sale de casa para que la mujer no comparta la vivienda con su atacante, como existe en la Ciudad de México, y crear fiscalías especializadas en feminicidios en todos los estados. La mayor parte de los feminicidios se cometen por personas cercanas a la mujer, pareja-expareja, por eso es el 765, para prevenir los feminicidios, pero además las fiscalías especializadas nos permitirán que haya detenciones, es decir, la cero impunidad ante la violencia contra las mujeres, comentó. También en esas fiscalías vamos a hacer obligatorio que toda muerte violenta de una mujer sea investigada por feminicidio de inicio, agregó como su sexto punto. Finalmente, enumeró las cinco propuestas faltantes, crear un Sistema Nacional de Ciudadanos en el DIF, que 150.000 mujeres reciban reconocimiento de derechos agrarios, abrir centros de educación inicial para mujeres jornaleras y mujeres de la maquila, garantizar el acceso a la salud de las mujeres en todo su ciclo de vida, principalmente la salud sexual y reproductiva y construir senderos seguros para mujeres.